Bueno, pues estamos en la última vuelta. Sí, le queda vuelta y media a Grosjean para aguantar a Massa. Y a Sebastián Meta le queda menos de una vuelta para ser campeón del mundo de nuevo. Tetracampeón de forma consecutiva, algo que solo han logrado Juan Manuel Fangio y Michael Schumacher. Será también el más joven en conseguirlo con 26 años y 116 días. Últimos metros para este hombre que sigue haciendo historia y que ha hecho una temporada extraordinaria. Felipe Massa que no puede con Grosjean, que no sé si está haciendo el short shift o no. Pero de momento va más rápido. Carrerón espectacular de Grosjean, ¿eh? Carrerón espectacular. Si quiere seguir en Lotus, si quiere ser líder de Lotus, está haciéndolo bastante bien en los últimos grandes premios. Cuarto, Felipe Massa que definitivamente no puede. Quinto, Sergio Pérez que ha hecho otro carrerón. Hamilton es sexto. Y vamos a ver Raikkonen. Ha salido por delante de Di Resta. Ha caído a la séptima posición. Di Resta octavo. Sutil noveno. Riquiardo décimo. Y Fernando ahí en la undécima posición. Lejos de la zona de puntos. Va a ser la sexta victoria consecutiva para Sebastián Vete. El que vuelve a ser campeón del mundo. Bandera cuadros. Página de nuevo de oro. En la historia de la Fórmula 1. Ya no hay un dedo. Hay dos puños. Y pronto me imagino que las lágrimas porque lo que ha conseguido Sebastián en estos años es sencillamente brutal. Y qué bonita carrera para ganar un Mundial. Sí, sí. Ha sido una carrera difícil para todos. No la ha tenido fácil nadie. Campeón del mundo de constructores. Después de no pisarlo desde que ganasen Gran Bretaña. La celebración que va a comenzar ya en Red Bull. Los mecánicos se bajan de la valla. Bueno, es Cristian Conner además, ¿no? Bueno, es Cristian Conner además, ¿no? Bueno, pues, le he recordado una vez que le ha levantado Raycon en la vuelta rápida. Pero también le decían que ha entrado en la historia, en la historia de los grandes. He visto a Fernando que ha dejado el coche en algún sitio y se ha bajado. ¿El coche no va a llegar hasta el pitlane? Sí, su última vuelta ha sido de 1.30. Con el 1.28 de Requiardo que llevaba adelante. O sea, que ha tenido que aflojar. No sabemos por qué. Y el dedo famoso ya de Sebastián Vete en esta repetición. Prácticamente parando el coche. Bueno, esto se acaba ahora en vivo. Ha dado una vuelta más y está haciendo esto que no se puede hacer. Pero que, caramba, se lo vamos a perdonar. Se lo vamos a perdonar, claro que sí. Qué bárbaro. Esto es un repriman, ¿no? Sí, sí, sí. Sanción, pero bueno, ya. Gracias. Que me quiten lo bailado ya, ¿no? Diez posiciones para la próxima carrera, pero ya qué importa, ¿no? Qué imagen más bonita, ¿eh? En medio de la recta. Oye, y también hay que decir que ha hecho, los tonos estos que ha hecho, los ha hecho bien, ¿eh? Sí, sí. Porque te pueden salir mal. Me han salido perfectos. Yo creo que ha hecho cuatro. No para cada mundial. Arrodillándose delante de su Red Bull, porque él sabe que realmente le ha dado alas a este Red Bull, independientemente de lo bien que ha hecho esta temporada. Este hombre que ha crecido infinitamente en los últimos años. Esto es increíble, ¿eh? Pero me alegro, ¿eh? Me parece que es perfecto esto. Ya está bien de tanta tontería a veces de la CIA que ponen tantos pegas, tantos problemas. Va a regalar unos guantes, que el que pille ese guante va a tener una joya. Son imágenes preciosas y que, desgraciadamente, es triste que no se puedan hacer. Sí, sí. No, porque realmente... Sí, porque son imágenes que van a pasar a la historia, ¿no? Son imágenes que son bonitas de ver. Fíjate, el Red Bull en medio de la recta, camión del mundo en medio de la recta. Estas son cosas que deberían de ser más habituales. Ahí están, mira. Pues veo por otro lado algunos mecánicos corriendo, diciendo, ¿dónde está el coche? Los mecánicos de Toro Rosso. Otros que están ahí, saludando a los de Toro Rosso. Se va a pegar una carrerita, va a tener que saltar el muro. O le van a abrir la puerta, porque... Imágenes históricas, la verdad es que... Ahí va a saltar. Fíjate la cantidad de fotógrafos que le están esperando. Y todo el mundo también, esperándole primero en el puesto de pesaje. Y en el podrio, porque tienes que ir hacia allí. Tienes que abrir la valla. Se ha saltado todo el protocolo y todas las normas. Camisetas que ya están luciendo los hombres de Red Bull. Específicamente preparadas para esto. Y el abrazo con Christian Horner. Y a bien. Vuelve sobre sus pasos. Ahora sí, yo creo que es el primer momento que se ha relajado de verdad. Estoy viendo imágenes de Helmut Marco con una camiseta con el número romanos, el número 4. Que es el número de títulos que tiene ya su pupilo. No lo veremos. Todavía tenemos que atender esta ceremonia de podio, que va a ser un tanto especial para Sebastián. Sí, cuatro consecutivos además. Cuatro consecutivos. Solo Juan Manuel Fangio y Michael Schumacher lo han logrado. Cuatro consecutivos. Tecnología de victoria. Bien, mi chico. Bueno, adiós. He querido entender la versión que decía. Ha sido increíble poder compartir el podio con una historia como la tuya. ¿Y qué podio más difícil de prever? Parte de meter. Sí, sobre todo el oro. O sea, saliendo 17. Una sola parada. Había otro piloto que ha hecho una sola parada, que ha sido Adrián Sutil, que ha terminado noveno. Sí, y fue su compañero que lo ha intentado. Ha tenido que hacer dos, pero... Muy bien. Sebastián mete la refrescarse. Está madurando ya, aceptando la idea, que obviamente estaba ya preparado para ella, ¿no? Porque si echamos un poco la vista hacia atrás, ha sido líder del campeonato desde la segunda carrera. En la primera carrera en Australia, Kimi Raikkonen fue el líder. A partir de ese momento, Sebastián cogió el liderato en Malasia y desde ahí ya no lo ha soltado nunca más. Ha ido, carrera tras carrera, aumentando sus ventajas. También lo que decías tú, Pedro, ¿no? Si tienes el coche, pues la estrategia va a ser un segundo, claro. Sí. Tienes el coche, tienes la confianza, tienes el estado de forma que tiene la VT. Muy bien. Yo no sé cómo se puede hablar de la estrategia cuando has ganado cuatro títulos mundiales. Hombre, le ha costado, ¿eh? Hemos visto a Sebastián muy emocionado también. Ha sido ser duro, yo creo. Menudo sueño, menudo sueño. Conteniendo las lágrimas, circunstancias, todo va a ser prácticamente nuevo. Y Sebastián Béz, que tiene el hombre en la cara, de toda la tensión acumulada, de toda la felicidad desbordante que tiene ahora mismo en su cabeza. Escuchamos la versión long play del mundo de Austria. Este hombre ya es campeón del mundo, 322 puntos sumados. Fernando sigue siendo segundo, 207. Rayconen, tercero, 183 puntos. Por detrás está Hamilton, cuarto, con punto 69. El primero de los rectores, como decíamos, que había perdido la segunda posición a favor del equipo Mercedes. La recuperaremos. Sí. Aunque lo vais a haber intentado hacer lo que ha hecho Grosjean, pero creo que si eso... Sí, pero eso, eso, tienes que también, o sea, tu coche te lo ha de permitir. Sí, sí, eso es lo que iba a decir. Han utilizado su mejor activo, que es cómo conservan los neumáticos para hacerlo, o intentarlo, en el caso de Rayconen, y les ha salido bien, pero tienes que tener el coche. Bueno, ahora va a venir el momento de las entrevistas. David Coulter será el encargado de entrevistar, entre otros, al nuevo campeón del mundo. Bueno, nuevo. Nuevo del 2014, del 2013, porque... Hasta nuevo. ...de los últimos años. Pero bueno, puede estar orgulloso de ese campeonato que ha hecho, y cómo ha conducido, y cómo ha ganado hoy, también, porque no ha sido fácil. Yo solo... Me queda una cosa de ver por detalle. Y ese día ya despejaré todas las dudas, ¿no? Considero que es un piloto extraordinario, pero quiero verle... No, pero que se mete ahí arriba. Quiero verle afrontar un campeonato con un coche que no sea el más rápido. Y ver cómo se defiende. Y si vuelve a demostrar su clase, y vuelve a estar en la batalla, aunque no gane, me quitará las pocas dudas que tengo ya sobre él. Si sabéis si íbamos a poder darle un coche suficientemente bueno. No teníamos duda de esa velocidad, de ese talento. Desde el principio, sabíamos que él podía renovar esos títulos. Felicidades. Gracias. Y se caló. Bueno, pues ahí tienen al hombre que desde el muro trata de convencer tantas veces a Sebastian Vettel de que no vaya tan rápido. En fin. Mira, no sé si ha empezado la fiesta o no en el garaje, pero creo que es muy privado porque han cerrado las puertas, ¿no? Sí, no, pero porque están recogiendo. Es que no hay ninguna fiesta. Simplemente se han puesto, mira, a ver si lo puedes ver, se han puesto la camiseta. Y de hecho ahora viene aquí el coche de Mark Webber, que lo traen, lo están sacando ahora del garaje. Me imagino para meterlo en un parque cerrado y ninguna fiesta recogiendo a toda prisa, como puedes ver ahí con las cajas ya almacenadas, pues porque nos vamos a Buda y próximo parada. Esto no para, así que felicita poco hoy. He visto la camiseta de Zermud Marco. No sé si las camisetas de los mecánicos, qué es lo que ponen o si tienen algo. Sí, sí tienen algo, ¿no? Sí, sí tienen algo. 2010, 2011, 2012, 2013, para recordarnos todos los que ha ganado World Champions, tanto de pilotos como de constructores. Bueno, pues nada. La fiesta tiene que estar dentro del Hospitality, mira, no nos digas que no hay fiesta, porque seguro que va a haber más. Bueno, pero es que esta gente tiene que trabajar ahora, Pedro. Vamos a acercarnos al Hospitality y ya te digo a ver si... El Miraceta Zermud Marco tiene la fiesta en privado. Está ahí solo, hablando por teléfono, pero recibiendo, me imagino que la llamada también de Masterchef, ¿no? El jefe supremo de Red Bull. En fin, bueno, pues les dejamos a Red Bull con su fiesta. Esperemos que el próximo año se la podamos ahogar un poco y podamos ver a Fernando otra vez en la batalla. Es un gran premio que ha terminado con estos sabores agridulces, ¿no? La dulzura de la victoria de Sebastian Vettel. Cuatro títulos mundiales, seis victorias consecutivas. El dolor de Fernando que ha salido todo un poco al revés desde la primera vuelta y ha terminado una carrera, la primera temporada, sin puntuar, viendo la bandera a cuadros. En fin, que esto sigue, que nos quedan tres carreras, que todavía hay cosas que van a tener que luchar con uñas y dientes los hombres de Ferrari, Fernando entre ellos. Próxima estación dentro de siete días en Abu Dhabi. Y después, Estados Unidos y Brasil. Gracias por acompañarnos desde Nueva Delhi, India. Esto es todo. Saludos. Muy buenos días. Saludos. 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 ¡Suscríbete al canal!